Este platillo es rápido y fácil de preparar, muy rico, delicioso, y al final te vas a chupar los dedos. Y espero que ustedes también lo puedan hacer en casa. Ok, estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando hoy para nuestro platillo, que vamos a estar preparando. Primero tenemos aquí tres pechugas de pollo, que las vamos a estar rellenando, ese va a ser nuestro plato, tres pechugas de pollo rellenas. Vamos a estar rellenándolas con la queso mozzarella que tenemos aquí, fresco. Vamos a estar utilizando también un brócoli wrap, el que está aquí, este es el brócoli. También vamos a estar utilizando dos pepers rojos, vamos a estarlos pasando al asador, asándolos para que así lo tengamos para el relleno. Eso sería la parte del relleno. Y para acompañarlo, vamos a estar haciendo con vegetales, que sería, vamos a estar utilizando las vainitas, estas vainitas que tenemos aquí. También lo vamos a mezclar con la zanahoria que está aquí. Y el ajo, siempre no puede faltar. También vamos a estar utilizando, vamos a hacer como una, vamos a hacer también para acompañarlo con papas. También nos puede faltar nuestro beizo o basílico o albahaca fresca, que lo tenemos aquí. Y vamos a estar utilizando también el pepper, el black pepper, recién molido, sal. Y bueno, sí, estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer hoy nuestra relleno, el pechuga de pollo rellena. Bueno, seguimos. Ok, ahora lo que vamos a pasar a hacer es, vamos a asar los peppers. Vamos a proceder a picar nuestras papas, como les dije, en unos cuadritos para que así se cocine bien. Como de este tamaño estaría perfecto, no necesito importarlo ni muy grande ni muy pequeño. Vamos a retirar esta parte, que no está buena. Así. Bueno, yo previamente había puesto a hervir agua. Ustedes están viendo, ya tenemos nuestra agua hirviendo para poder cocinar lo que es nuestro brócoli black. Retiramos esta parte de aquí, que no la vamos a estar utilizando. Ok, vamos a estar cocinando como por unos 5 minutos yo creo, tal vez menos. Listo, yo creo que con esto va a ser más que suficiente. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar el tiritas de la zanahoria y también los vegetales que serían las vainitas. Lo siguiente, vamos a hacer. Y allí una vez que tengamos listos nuestros vegetales, vamos a pasar a cocinarlos. Aquí tenemos ya listos nuestros vegetales, tanto las vainitas como la zanahoria. Bueno, aquí ya tenemos nuestros ingredientes con los que vamos a estar rellenando nuestra pechuga de pollo. Tenemos ya listos nuestros roasted peppers, nuestros peppers asados. Tenemos nuestro queso, la mozzarella que vamos a estar utilizando. La sal, el pepper, un poco de orégano también vamos a estar utilizando. Nuestro broccoli wrap que ya lo cocinamos. Oh, también se me olvidó mencionar que vamos a estar utilizando un poquito de queso rallado. El queso parmesano, palm shun cheese. También no puede faltar nuestro basil, albahaca. Siempre tiene que estar en cualquier plato. Y el ajo que tenemos por aquí. Nuestro ajo lo vamos a estar cortando bien fino, lo más fino que tú puedas cortar. Yo lo hago de esta forma. Le pongo el cuchillo así sobre el ajo, le doy un golpecito y se pone de esta forma. Entonces es más fácil para tú cortarlo. Ahora lo que vamos a hacer es, nuestra pechuga de pollo, la vamos a partir por la mitad. De esta forma, de esta forma. ¿Ves? Vamos a estar cortando así, por el medio. Las tres, vamos a verlo así de la misma manera. Ahora, una vez que ya tenemos así nuestra pechuga lista ya para hacer el relleno, lo que vamos a estar echándole primero sería un poco de sal, un poquito. Muy poquito, muy poquita sal, un poco de pepe, presión molida. Vamos a estar echándole un poquito de orégano. Así, ahora, le vamos a poner también un poquito de ajo. Así, un poquito, nada más. Ok. O la cantidad que tú prefieras de ajo. Ahora, lo siguiente que vamos a estar poniendo sería, rallar un poquito de queso, para mostrar lo que les dije. Un poquito también de esto, o depende, si te gusta mucho, puedes ponerle la cantidad que tú quieras. De esta forma. Ok. Lo siguiente sería, vamos a estar acomodando unas ranitas de brócoli. De esta forma. De esta forma. Ahora, le vamos a estar poniendo los peppers, que serían de esta forma también. No, yo le voy a estar echando como dos. Y luego vendría ya lo que es la mozzarella, el queso. Le vamos a estar poniendo, esto sí, le vamos a estar poniendo unas dos. Porque, sabe rico esto. Ahora, lo siguiente, lo siguiente sería, cerrar nuestra pechuga de pollo. A ver si se deja cerrar. De esta forma. Así. Y ya tenemos nuestra primera pechuga de pollo, rellena. Ok. Esta sería nuestra primera pechuga de pollo, ya rellena. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo con las siguientes dos. hechugas de pollo, vamos a estarle poniendo el sal, el pepe recién molido, vamos a estar echando el ajo, un poco de orégano, el queso rallado, y luego los vamos a estar poniendo el relleno. Ahora lo siguiente sería, amarrarlas, ok, lo vamos a amarrar de esta forma, ok, pasamos el hilo por debajo, vamos a hacer como 3, 4 amarras yo creo, vamos a estar bien cerrado, bien, esto voy a amarrar, vamos con el siguiente, voy a ir a este lado, vamos a estar cerrando bien, lo vamos a poner en el hilo, bien, esto va a ser como tú quieras amarrar, no es necesario hacerlo como ya lo estoy haciendo, aunque quede amarrado es más difícil. bien, ya con eso tenemos nuestro pollo amarrado, listo para el hilo, ya con eso tenemos nuestro pechugas de pollo, para cocinarlo, ahora vamos a hacer lo mismo con los demás. y aquí ya tenemos nuestros 3 pechugas de pollo, rellenas y amarradas, listo para cocinarlos, es lo siguiente que vamos a estar haciendo. continuemos, continuemos, ahora lo siguiente sería, vamos a cocinar ya nuestras pechugas de pollo que están listas, obviamente estamos calentando lo que se hace en el sartén, para que esté en buen temperatura, ok, vamos a poner un poco de aceite, oliva, a regular, la que tú quieras usar, está bien, esperamos que se caliente, el aceite, nuestro aceite ya está caliente, listo para que nuestra pechuga de pollo sea puesto aquí, ok, vamos a proceder con mucho cuidado, siempre el pendiente, que es muy peligroso, con mucho cuidado. vamos a estar solicitando que, que esté dorado, ajá, este color que vemos, que esté doradito, Ahora que ya tenemos nuestra cechura de pollo bien doradita, alrededor, todo alrededor, ya lo vimos un par de vueltas, ya está todo dorado, el siguiente que vamos a proceder es a ponerle caldo de pollo, ya está listo, vamos a raspar. Vamos a ponerle caldo de pollo, como pueden ver ya está hirviendo nuestro caldo de pollo, lo vamos a hacer ahora, le vamos a agregar como una copa de vino blanco, para que le dé sabor a nuestro pollo, un poquito más, para que nuestro pollo esté bien borracho. Vamos a dejar que hierva un poco más. El siguiente lo que vamos a estar agregando es, sería un poco de salsa de tomate, o comeros, de ese color que estamos buscando, que sería un rojizo. Un poquito más, y luego vamos a estar cubriéndolo con una tapa, y dejarlo cocinando a fuego lento, para que todo nuestro pollo esté bien borracho. y los ingredientes que están, se cocinen bien. Más puede faltar, calvaca. El ingrediente, no puede ser secreto, no tan secreto, porque todo el mundo sabe que este le da un buen sabor a toda comida. Y ya tenemos nuestra salsa hirviendo, para que se cocine. Vamos a bajar el volumen, a nuestro fuego, para que se cocine lentamente. Y obviamente ya habíamos puesto a cocinar nuestros vegetales, y ya los tenemos listos. Bueno, mientras se cocina nuestro pollo, que está cocinando ahí a fuego lento, nosotros nos pusimos a hacer un poco de garlic oil, que sería aceite, oliva, o aceite regular, la que tú prefieras, y ajo picado, o vamos a estar cocinándolo, hasta que el ajo se dore. Este bien dorado, esto lo que vamos a estar utilizando es para nuestras papas. Vamos a estar agregando, y lo vamos a estar listando entonces. El ajo, el aceite, va a dar un sabor muy rico a las papas. Un poco de sal, y el pepe fresco de simoli. Bueno, como ven aquí, ya nuestro ajo está dorado. Ya que tenemos todo listo, vamos a estar agregándole el aceite, con el ajo que hicimos. El aceite, con el ajo que hicimos. El aceite, con el ajo. Ok. Vamos a estar agregándole el aceite, con el ajo que hicimos. Para cocinar las papas, yo le haría una sal al ajo. Entonces así, cuando se cocina la papa, la sal está integrada. Y no necesitas de para agregar más. Pero, en este caso, un poquito más que aquí. Le va a dar de más. Ahora también vamos a ponerle el aceite de perro. El pepe fresco. Blahn-Bahn. ¡Bien! Y ya está. Pues para ponerle la papa. Se ponen a la tope. Bueno, pues para ponerle el labio, que forma. No le quiero romper tanto la papa. la cuchara, la paletera, todo ya lo pieta, la papa, el ajo, la sal, el pepper, el aceite vamos a estar acomodando las manos, ahora vamos a estar echando un poquito de aceite de ajo, un poquito de sabor vamos a agregar un poquito de sal, un poquito, y también la pieta. a partir de aquí. Siempre tiene que estar aquí a plato. pollo esto es lo que sería nuestra salsa para el pollo es lo mismo que usamos para cocinar el pollo lo que vamos a hacer es a reducir un poco vamos a dejar que hierva por un par de minutos que reduzca y eso va a servir de salsa para el pollo ok, aquí estamos serviendo ya nuestro pollo así que vamos a estar poniendo la salsa bueno aquí tenemos ya el platillo listo, terminado, se ve delicioso y esta delicioso bueno amigos espero que les haya gustado el video buen apetito, salud y hasta un próximo video adiós 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 adiós